¿Estás retando a hacer queso de chancho? Pues chequea y aprende ¿Queso de chancho? Empezamos lavando la cabeza del chancho, esta con escobilla, jabón y cuchillo Luego de lavarlo muy bien, cortamos el otro de chancho ¿Queso de chancho? No te pases de... ¡Ah! ...la mandíbula para ayudarnos con la cocción Ahora prendemos la llama del amor, colocamos la herencia, echamos agua a la mitad Y metemos la cabeza del chancho, los pellejos y las orejas Endulzamos con sal a gusto, ajo chancado, cebolla picada, pimienta llana, hoja de laurel, comino y echamos la tapa Ahora dejamos cocinar por un siglo, hasta que suene el pito Una vez pasado este tiempo, retiramos nuestra herencia y destapamos Ahora sacamos toda la carnecita de la olla y empezamos a desmontar Aquí no se salva nada, los ojos, la lengua hasta el cecito y luego picamos el pulito El cerebro se lo come Antes de haber realizado todo este proceso, ahora rellenamos nuestros envases o nuestros moldes Aquí echamos un poco de caldo y luego procedemos a tapar nuestros envases muy bien Ahora llevamos encima de la roca para que el frío haga su trabajo Esta dejamos por toda una noche y al día siguiente nos vamos a recoger nuestro queso Ahora preparamos un sándwich ¿Qué es eso? Echamos manteca a la herencia bien caliente y tostamos los pancitos Esos panes son ricos, güey Están bien tostaditos Ahora desmoldamos nuestro queso de chancho Y ojalá tus ojos te queden chueco por haberme retado Cortamos en tajadas y empezamos a armar nuestro sándwich Partimos una palta bien cremosita y cortamos en láminas Echamos mayonesa casera al pan, palta en láminas Aquí viene nuestro queso de chancho y acompañamos con salsa quebrera Oye, ¿qué sabrá? Ah, pero no se ve mal, la verdad ¿Qué estás viendo? Así de sencillo es hacer queso de chancho y su sándwich Se ve rico, ¿ah? La verdad se ve rico No, no, ese pan, yo estoy enamorado de ese pan, güey Está a provincia así Uy ¿Qué pasó? Se quedó así, güey Bueno, no, no, se movió mi tico No lo deja dar play, güey ¿Estás tratando hacer un helado? ¿Helado? A ver ¿Cómo se nota que ahí comenzaba? Ahí comenzaba, mira Me cago eso, güey Te vamos a la noche encima de la roca para que el frío haga su trabajo Acompáñenme a recoger el helado Ahí está Como la ves Te deja toda la noche así afuera, sin tapar ¿Me estás tratando a hacer salchipapa? Pues chequea y aprende Empezamos cosechando las papitas nativas Así de grandes se están produciendo ahora Son semámas, pecinuevas Ahora te van a matar al chancho, güey Para hacer el guodoc Ahora sí prendemos la llama del amor en el fogón Colocamos la herencia de la abuela Llenamos de agua hasta la mitad Cogemos las papitas nativas bien limpiecitas Y cortamos en cortes irregulares Así como la ves Lo mismo hacemos con el camote Rompemos Camote Esto llevamos a la olla con agua caliente Y echamos la tapa Y dejamos cocinando por 10.000 años Robamos los huevos mientras no están Las gallinas Cariñitos a mi burro y seguimos Cosechamos cebolla china Y culantro Nos vamos corriendo a la cocina Ahí se viene la verdadera lluvia Pero no nos va a detener Retiramos y escurrimos Las papas precocidas Ahora colocamos la sartén al fuego Avivamos la llama del amor Suazamos el pimentón en el fogón Un chorrito de aceite de tus mentiras Y la salchita Junto con la cebollita cambray Asamos hasta que estén bien doraditas Y luego retiramos a un poquito También retiramos el pimentón suazado A este punto bien negrita Ponemos a calentar el aceite de tus mentiras Me cago, ah Harina en un poquito Ají panca molido Y endulzamos con sal a gusto Ahora mezclamos muy bien Y empanizamos las papas precocidas Luego de empanizarlas Llegamos a fritar Volteamos las papitas Esto es para que se tengan bien crujientes Cortamos las salchichas en rodajas Y llevamos a un poquito Picamos la cebollita china bien asada Me echamos junto a la salchicha Luego le limpiamos el pimentón Y picamos muy bien Esta también la echaremos junto a la salchicha Ahora si mezclamos muy bien Y nos echamos unito Retiramos las papitas bien crujientes Ah, ¿sabes cómo mejor que tú dices? Sí, bueno, ¿cómo hasta él? ¿Cómo mejor que todos nosotros? Batimos huevo con aceite en hilo Hasta llegar a este punto Un chorro de limón Sal a gusto Y ají panca molido Y mezclamos muy bien Por este lado echamos guacatay seco Endulzamos con sal a la papa frita Y mezclamos muy bien Por último freímos dos huevos Y empezamos a emplatar Las papitas crujientes a la base La salchicha bien dorada por aquí Bañamos con la salsita mayonesa Muy bien Culandrito picado Ah, ¿eso que hizo la mayonesa? Y acompañamos con los dos huevitos ¿Ves? ¿Hizo mayonesa solamente con huevo? No, no le echó aceite No, no chatamos Mmmmm Que riquito está Ahora sí Ojalá tus ojos te queden chuecos Por haberme retado Gualdir, gualdir ¿Qué puedes hacer con esta piedra? Vamos a hacer pachamanca Cheguera, prende ¡Oye este también lo conozco! Este también lo conozco porque le hizo su cocina a su viejita Como la mala juntas, era un chico sano, un chico sano, hasta que se conté con este fumón ¿Cómo es posible? Sí, Benito, sobreviviendo al frío de 4.000 metros En otro bol, pasta de ají panca ¡Ah! Sal ¿Dónde vive este menino? ¡Crimimos sus naranjitas! De vinagre Pimienta Guacatay ¡Esclamos! Marinamos el chancho Por este lado, el res Le echamos unos masajitos Dejamos marinando por 5.000 años Valtamos la carne El pollo En Lima No creo que sea en Lima Tenemos la papa del gamote O sea, 4.000 metros no creo Ponemos la carne encima de la roca Y aplastamos con las piedras Colocamos los choclos Los plátanos, lo que más te gusta Ah, en piedras, lo hacen ellos Tapamos con el cartón mojado O sea, pero no lo entierran Tapamos con la manta de papagocchio Y echamos la guerrilla Ah, no, si lo entierran, no dije nada Dejamos la señal para que no se pierda Que cocine por 40.000 años O sea, ahora ha pasado, ¿no? Que se pierda, buen Sin huevas, yo me acuerdo que Estábamos en la... en la... en la... En la playa, buen Con Valeria y Umi Yo entierro de estúpido Así como jugando Entierro mis sandalias Y entierro la señalera para asustarlas Así como, ah, no, al final Digo, están enterradas Y ya después no sé qué pasó Creo que salió como la ola muy lejos Y nos venimos para atrás Y después tenemos que estar buscando, tío Porque nos movimos Y no sé dónde carajo estaba la sandalia Un huevón Me asusté un rato así Y no, me voy de descanso, tío ¿Cuántas horas son estas? Igual, de pachamanca Echamos la sal Y empezamos a moler Es un mínimo Tres, cuatro horas, ¿no? Echamos el tostado Mientras está moliendo ¿Quién es ese? Echamos el sachatomate Esa uchicuta Ya está Después de cuarenta mil años Nos vamos para la pachamanca Ahora desenterramos Destapamos la manta de mamahoglio Ahora retiramos del escombro Todo lo comestible Y nos chatamos Y sacamos todas las... Fuera de vainas, eso es bien rico, güey La pachamanga de tierra es bien rica, güey Retiramos todos los tubérculos Y ojalá tus ojos te queden chuecos Por andar bien de esto Ahora pasamos el pollo bien pequeñitos Y llevamos a una herencia Para que se mantenga calientito También cortamos el de chancho, res Y llevamos a la olla Esas ollas son muy típicas Esas ollas también están bien... No sé Como que te dan... Ese aspecto de estar comiendo... Comiendo criolla Estas ollitas Nos chatamos Mmmmm Que riquito es... Bueno, terminaron de noche, güey Mira, ¿ves la luz? Terminaron de noche, güey Hola Te acompañamos con estas ensaladas ¿Ves? O estamos adentro No sé, ah Pero acá se nota que es de día Y acá en el otro parece de noche, güey Mira, se hizo cerveza Se hizo cerveza, güey Me cago Se hizo cerveza Yo lo vi en con los comentarios un rato Colocamos la herencia con 10 litros de agua Echamos la tapa y dejamos calentando Llevamos la cebada malteada al batán Y empezamos a moler Turun, turun, taran, taran Cebatán, madre Me movió al estúpido Lúpulo Lúpulo A la mierda, güey A la mierda, güey Echamos 10 gramos de levadura Más profundo, dice No eran dos, no más Muy bien Luego embotellamos en los fermentadores Echamos la tapa Y listo Aquí en medio de la chacra Hacemos un hueco cuadriculíneo Este hoyo será nuestro fermentador Y ojalá tus ojos te queden chuecos por haberme tratado Llevamos las botellas fermentadoras al hoyo Cubrimos con paja o ichu Echamos la tapa de tronco encima Y enterramos Dejamos macerando por 14.000 días Y llegó el día 14.000 Uy, pero fuera de bromo, ¿cuánto tiempo se queda eso ahí? Tiramos el lichu Y luego sacamos una por una nuestras cervezas Y para esta hora ya tengo mucha sed Y nos vamos ¿Estás viendo? Así de sencillo Se mejora eso Destapamos Y ese sonidito es un amor Ahora sí nos chatamos Salud Mmmmm Que riquito está Que 12.000 días, dice Ni cagando ¿Qué dice? ¿Hamburguesa acá? A la mierda, ni cagando ¿Este pan de hamburguesa? Pues chequea y aprende Cogemos harina de trigo Le hacemos un volcán Echamos levadura Robamos los huevos a la gallina Agregamos dos huevos a la masa Endulzamos con una pizca de sal, manteca y dulzura al gusto Mezclamos bien y amasamos por unos 10.000 años Una vez amasado muy bien Pasamos manteca a una herencia Y dejamos reposar nuestra masa por unos 30.000 años Mientras tanto rompemos un huevo a un poquito y batimos Una vez pasado el tiempo destapamos nuestra masa y pinceleamos con huevo Y echamos linaza Que nos quede así Ahora si llevamos y metemos al horno que está a 200 grados celsius bajo cero Echamos la tapa y esperamos una eternidad Una eternidad mas luego retiramos la tapa del horno y sacamos nuestro pan ¿Ves? Así de sencillas hacer pan para hamburguesa Mmmmm ¿Y lo demás? No amiguit ¡Hala! Se debe bien God la verdad ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!